Purchase your tracks today Esto es lo que pasa en mi barrio Estrictamente pa' la calle Hoy en este día vengo a contarles lo que pasa en mi barrio Niños con tan solo 12 años están drogando en la puta esquina Con la Cristina están atrapados en un puto cuarto de cuatro paredes No tiene salida, yo quiero ayudarlos pero no puedo Porque con tres anexadas ya nadie me cree En la última la miré bien pinche pelada Salí y ya no encontré a los mismos camaradas Unos están muertos y otros están desaparecidos Salieron de sus casas y no han volvido Sus jefas están esperando a que vuelva sentadas afuera Con tan solo una esperanza poco a poco va muriendo Esa esperanza de que un día regresen Pues no hayan ir y rastros de ellos Parece que si la tierra se los haya tragado Y el barrio sigue caliente Yo no puedo olvidar a mis compas El tiempo pasa rápido Y yo los tengo en mi mente Y también en mi corazón Es el Daniel B.M.R. Con el Paco Zavala Para el barrio Esto dice Querido barrio Hoy quiero cantarte Que las cosas ya no son como antes Ahora hay mucha violencia Ya nada es igual Yo sé que todo su principio también tiene su final Un saludo a todos los compas que ya partieron Las billas marcadas quedaron Y ellos no se despidieron Y Dios los tenga en su santa gloria Y nosotros en la memoria El barrio aquí sigue caliente Ya se puso tenso el ambiente Porque Zamora se puso violento Balas y cuerpos en el pavimento Yo todo lo que veo y canto es cierto De rato nos tocamos Nos volvemos a mirar Porque yo tengo un sueño Que quiero lograr Y lo que canto no es de en vano Te extraño mucho a mis compas A mi padre y a mi hermano El tiempo pasa rápido Y siento un vacío por dentro El cora derrotado Sigo triste y agüitado Por esa carretera Porque muchos putos me quisieron ver abajo Muchos putos me quisieron poner un 4 Pero no pudieron Cuantos me quisieron ver abajo Pero no me vieron Tanto pa' mi barrio Vivencias a todo día La neta que nadie sabe Ni la policía llegaba Tantos pesos escapaban La neta ya todo pasó Y el barrio aquí sigue caliente Bro Yo no puedo olvidar a mis compas El tiempo pasa rápido Y yo los tengo en mi mente También en mi corazón Y el barrio aquí sigue caliente Bro Yo no puedo olvidar a mis compas El tiempo pasa rápido Y yo los tengo en mi mente También en mi corazón En el 2020 En el 2020